julito cabello y los zombies enamorados escrito por esteban cabezas con ilustraciones de marco torres maldita primavera jamás pensé que una estación del año podía ser tan traumática para un niño lo juro es verdad que el otoño es húmedo el invierno gélido y el verano brígido por el sol que está atómicamente tóxico y ya me puse estrújulo pero nunca imaginé que una primavera iba a causarme tantos problemas problemas a mí paciencia 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 ya les contaré y yo que creía que la primavera era la estación más sonsa del año siempre pensé que todo se resumía en a decenas de pajaritos cantando de cientos de bichitos en el aire se miles de vendedores de espárragos y frutillas en los semáforos de millones de flores abriéndose con todos sus colores y en mi adulto sonándose los mocos por la alergia al polen pero no esta primavera resultó ser maldita porque todos todos andaban como idiotas por una alergia nueva se preguntarán no es por una alergia muy vieja una que se llama amor oh el amor música de fondo violines romanticones y pajaritos también y un arco iris ya sé me pasé un poco ok en mi vida real y diaria todo se está poniendo igual que en las películas de zombies en las que todos se contagian con algo raro y después quedan con la cara torcida arrastrando las patas y haciendo ruidos raros y en este caso mi gran problema es que el primer zombie de todos es nada menos que mi mejor amigo aaron porque porque él desde que llegó al curso marilú una niña súper rosada que nunca para de hablar mi ex mejor amigo no es el mismo de antes es verdad que el aaron nunca ha hablado mucho y sólo decía pero ahora cuando dice es como si se hubiera comido una cucharada gigante de manjar y lo dice como en pregunta ahora hace y pone una cara de zombie cariñosito que no la soporto lo odio y también odio la marilú y odio la primavera y también odio una espinilla que me salió en la nariz una espinilla lo único que me faltaba en mi casa todo esto pasa en el colegio y en mi nariz mi casa sigue siendo menos zombie por suerte allí la primavera no cambia nada para el que no sabe mi papá julito padre sigue yendo todo el tiempo a restaurantes para hacer sus críticas en el diario va come como chancho y después les pone nota con tenedores de 1 a 7 al último que se llama el erizo chascón le puso un puro tenedor es que le salió un pelo en la sopa y era sopa de pescado que obvio no tienen pelos habrá sido un pez luca pez luca igual de luca cri cri me pasé olvidemos mi fomeda patética y volvamos a la dura realidad de mi familia mi mamá se llama rosa parada le encantan los jardines y también escribe pero en una revista que se llama la casa feliz y la primavera sí que le importa pero no por el asunto zombie sino porque es cuando las flores son más lindas por eso anda tan happy happy joy joy y también porque le salió un trabajo nuevo le pidieron escribir un libro y anda muy nerviosa con eso y de qué trata el libro ese aquí va todo partió hace unos días con una misteriosa llamada telefónica aló dijo mi mamá tipo 7 de la tarde y con una cara de si es promoción de celulares te juro que muerdo pero no mordió nada después de un rato al teléfono le fue cambiando la cara y decía si me parece interesante suena atractivo eso es mucho dinero jajajaja me halaga y un montón de ruidos raros y felices todo el resto de la familia que estaba en la mesa esperando engullir una pizza ya casi fría así otros ruidos pero con el estómago que nos crujía de forma muy poco elegante finalmente cortó se sentó ni nos miró y se puso a comer todos los demás mi papá yo y hasta beltrán mi hermano chico la estábamos esperando para que contara algo pero ella insisto comía su pizza con el queso ya duro hasta que notó que era observada que miran nos dijo bueno dijo mi papá que cuando se pone nervioso no para de toser no es por ser intrusos pero queríamos saber quién te llamó por teléfono no era eso me llamó una editora para ofrecerme escribir un libro ahí me salió el cabello investigador un libro sobre alguna nueva flor mutante carnívora del amazonas mamá no julito sería un libro sobre la superioridad femenina sobre casos en los que lo femenino vence a lo masculino what un libro de literatura fantástica broma las mujeres al poder ese día papá no paró de toser hasta que se durmió hasta roncó tosiendo y mi hermanito entonces después de esa escena sangrienta siguiendo con el documental introductorio de la familia cabello el tercer miembro del grupo familiar es el beltrán que debiera ser mi hermanito chico pero que ahora se cree hamster en una tienda de mascotas encontró uno y se quedó paralelo viéndolo no hubo forma de sacarlo de allí hasta que ese ratón blando terminó de lavarse la cara con saliva y después se llenó la boca con un montón de semillas el beltrán que es digital como una mezcla de grabadora y cámara de vídeo empezó a repetir todo después ahora se escupe las manos y se las pasa por la cara pero eso no es lo peor también guarda todo el colado en la boca y no hay forma de que se lo trague al tiro mi mamá ya se aburrió de pedirle que le muestre la boca vacía ahora le da toda la comida de una vez y lo deja andar por todas partes con la boca hasta que se aburre y se le olvida que es hamster y se lo traga así es o era mi casa todo anda o andaba más o menos parecido a lo de siempre aparte de mi espinilla funcionaba como un videojuego virtualmente perfecto hasta que la mañana post telefonazo cuando nos despertamos mi mamá no estaba dejó el desayuno servido y una nota me fui a una reunión desayuno mi papá no lo podía creer reunión desayuno se repetía incrédulo él se puede comer y hacer otra cosa al mismo tiempo decía en tono cuestionador no se movió ni cuando llegó a buscarme el pan de molde amarillo ni cuando el beltrán estaba con la cabeza metida en el refrigerador comiéndose una lechuga a mínimos discos es que eso sí es un desayuno hamster el colegio del amor creo que ya es hora de hablar de mi colegio para que se ubiquen se llama san expedito y tiene un kilo de alumnos desde dino niños mega chicos ninja storm llenos de moco hasta algunos alumnos muy largos y altos que andan con piercing en todas partes pero bajo la ropa porque están prohibidos además hay como mil salas y el patio es muy grande pero nunca tan grande hay una parte que los profesores llaman el patio tranquilo donde no se puede hacer nada si aparece una pelota el dueño de la pelota se va directo a la inspectoría si alguien juega a los monitos a inspectoría si alguien respira inspectoría por eso el patio sigue bien tranquilo y bien vacío además también hay una cancha pero está prohibido jugar fútbol para que no nos peleemos dicen la lata es que en cambio nos pasamos batallando con los profesores para poder jugar alguna vez al final nos dejaron hacer tan solo dos partidos a la semana qué onda con ellos siguiendo con el recorrido también están los baños en los que nunca hay papel higiénico además se nota que los más chicos no tienen muy buena puntería y no hay que olvidarlo es donde los más grandes intentan fumar a escondidas el problema es que es el único escondite para fumar del colegio por lo que el inspector el señor veloz les juro que se llama así siempre los pilla y si me siguen con el tour verán que en san expedito también hay balancines y resbalines donde uno se encuentra con los sub chicos los del pre y pre kinder que inventan juegos y que tienen que ver con la tele siempre están repitiendo la última teleserie y la última película de dibujos animados son como una sinopsis finalmente en la mitad del patio principal está el kiosco del moncho el moncho es un señor súper serio con cara de boxeador que vende un montón de dulces y todo tipo de cochinadas como papas fritas ramitas doritos rayitas o sea los cuatro principales grupos alimenticios broma las rayitas no son tan importantes el resto del colegio son las salas de clase todas iguales y con chicles secos pegados debajo de los bancos los camarines siempre cochinos y con algún calcetín tóxico perdido la oficina del señor veloz aterrorizante porque si estás ahí ya estás fregado y la oficina de la directora doña lupe y como es la oficina de doña lupe los pocos que la conocen nunca lo han contado porque porque ya están en otros colegios lejos de san expedito recarguemos entonces mi casa es mi refugio y mi colegio un campo de batalla porque un ejemplo para que me entiendan hoy aaron sigue siendo mi amigo mi mejor amigo mi súper mejor amigo te gusta la marilú o julito no crees que después de ella se rompió el molde que la hizo tan perfecta ojalá que se haya roto el molde maldito ese porque no podría soportar otra cosa rosada como marilú ya ven perdí a mi compañero ex amigo es aaron me siento solo súper solo mega solo en los recreos doy vueltas con mi espinilla en la nariz y ya no tengo con quien hablar porque el aaron parece una sombra rosada de la marilú doy pena además el tarado del sepúlveda ahora que el aaron no está me anda siguiendo para ver si me convierto en su nuevo mejor amigo pero sepúlveda no me gusta porque es muy arrastrado lo veo y siento que me sale un callo en el estómago por eso cada día me paro en la mitad del patio súper abandonado doy más pena aún quieren pañuelitos más preguntas a mí mismo qué hacer tendré que aplicar el método científico para entender qué ocurre mi profe de ciencias naturales me recomendaría primero describir el hábitat eso quiere decir que tengo que contar cómo es el colegio pero eso ya lo hice después me diría que tengo que investigar las relaciones y las cadenas watts no es tan complicado esto tiene que ver porque un animal o un vegetal se junta con otro para sacar algún provecho entonces tengo que averiguar por qué el idiota del aaron que anda como vegetal se junta con la marilú que es medio animal que quiere cuál es la idea la verdad es que este asunto me tiene bien chato y no tengo ganas de andar estudiando qué pasa y la famosa espinilla también me tiene agotado porque me duele y harto porque todavía está roja arde y palpita como si fuera una ojiva nuclear el hámster y el reno otra mañana más en el infierno de la soledad qué horror me desperté me levanté ni me miré al espejo y me fui a sentar a la cocina cuando apareció el hámster niño antes conocido como beltrán pulito me dijo me miró detenidamente y se largó a reír lo último que me faltaba que un hermano menor que se cree ratón se ría de mí y siguió pulito yo hámster tú rundol jajajaja ya es navidad no me paré fui a verme al espejo del baño y me vi es verdad que parezco rundol el reno con la nariz como ampolleta me volví a la cama y me puse a pensar total mi mamá ya se encerró a escribir muy temprano y mi papá ahora también mamá está llenando las tazas de café rosa el desayuno está servido mi papá diciéndole rosa a mi mamá raro siempre le dice mi bichito mi gatito o mi pollito pero nunca usa su nombre de pila tan de flor raro mi mamá salió del escritorio de mi papá que es el único lugar tranquilo de la casa patudo mi papá que se lo apropió y patuda mi mamá que se lo quitó y se sentó a tomar café a velocidad supersónica pero mi papá quería hablar a mi amor aproximación amigable sabes cuánto te vas a demorar en escribir el libro no mi amor respuesta amigable pero evasiva no sé entonces tendré que hacerme cargo yo de la casa en estas semanas no seas bobo bobo puedes pedirle ayuda a clementina descripción nana jurásica herbívora amistosa y muy lenta pero ella está en el sur le mandas un mail y listo no sabe ni lo que es un computador le mandas algo antiguo entonces un telegrama pero si vive en la mitad de la nada y ya no existen los telegramas tampoco no sé es tu problema o si no le mandas señales de humo sé que tú puedes solucionarlo solo chao mi amor y se fue a encerrar de nuevo a escribir sonido ambiente mi papá llamó a su trabajo pidió un par de días libres y partió a comunicarse de alguna forma con nuestra adorable nana la clementina y algo le escuché anda hablando solo de que ya era hora de buscarle un jardín al beltrán un jardín un jardín zoológico que podrido soy igual podríamos ir a visitarlo los domingos sigo quejándome y que mientras mi papá estrena adelantar nuevo me acabo de dar cuenta ando un poco lento de que tengo un problema extra vienen las pruebas de fin de año y siempre he estudiado con aaron o más bien él estudia y yo lo acompaño o mejor dicho él me explica todo y yo lo escucho cuando le pregunté si íbamos a repasar matemáticas me miró de manera extraña y luego siguió mirando a la marilú que estaba al otro lado del patio estaba bien lejos pero es tan rosada que supe al tiro que era ella valor parece que voy a tener que estudiar y solo que duro podré pedirle ayuda a mis papás no creo porque la última vez que les pregunté algo de matemáticas fue como si les hablara en lingón es que son muy antiguos y en su época enseñaban pintura rupestre en artes visuales además mi mamá que es la que históricamente más me ayuda sigue muy fugada la casa está hecha un caos el beltrán anda paseándose con la boca llena y las camas están sin hacer lo mejor de todo es que sólo comemos pizza yo feliz pero mi papá anda alegando yo creo que está un poco celoso porque mi mamá se va a poner famosa va a dar entrevistas y ganar varios millones de pesos la única lata es que ahora ninguno de los dos me puede ayudar a estudiar qué hago estudio solo ya me estresé al cubo viva la madre naturaleza salvado guajo un nuevo día y alaron también le salió una espinilla así que anda escondido de la marilú bien esa misma tarde se fue para mi casa envuelto en una bufanda y comenzamos a estudiar nunca nunca había tenido tantas ganas de repasar alguna materia nos encerramos sacamos los cuadernos y le dimos duro a las matemáticas igual jugamos un poquito de compu antes todo bien pero en medio de los números del cuaderno del arón aparecieron unos corazoncitos que mi amigo había dibujado será contagioso salimos de la pieza solo para hacernos unos panes con palta y un vaso de leche mi casa como ya les conté seguía patas para arriba además de que el cáncer humano se había comido todo el pan mi papá andaba como perdido sin mi mamá y ella seguía muy encerrada escribiendo sin parar pero de repente ella abrió la puerta nos miró vio el desorden que teníamos en la cocina y dijo porque los hombres no tienen la capacidad organizativa de nosotras las mujeres primero mi papá abrió la boca después helaron y luego yo hasta el beltrán la abrió y se le cayó un montón de migas todas masticadas qué asco mi mamá no es así o más bien no era así parece que se puso feminista con todo ese cuento de las mujeres contra los hombres será por el libro que está escribiendo habrá visto demasiado a las chicas superpoderosas o se habrá aburrido de vivir con tantos hombres en la casa no sé nos miró como si fuéramos protagonistas de un programa de animal planet dio la vuelta y se volvió a encerrar inmediatamente escuchamos el teclado del computador mi pobre papá seguía con la boca abierta de repente como que se despertó agarró al beltrán le limpió la cara nos ayudó a tostar los panes todos premasticados por el roedor nos hizo un cariño en la cabeza y salió con el beltrán a tomar un helado lo raro es que él era el que estaba como helado creo que no entiende mucho qué le pasó a mi mamá a lo mejor la addujeron los marcianos y la devolvieron así feminista entonces fueron las marcianas perdón por lo fome entiéndanme estoy muy estresado es el lunes ahora que recupere a laron por lo menos hasta que se le mejore el cutis puedo contarles lo que pasa en el colegio se acerca el fin de año y nos tienen estudiando como chinos eso lo dijo una amiga de mi papá que es china y sabe lo que habla lo otro que ocurre es que los profesores de música y teatro ya están preparando el acto final y andan escogiendo a los actores y a los que van a tocar el himno del colegio además quieren hacer un gran baile final como en las películas gringas que es raro será con bola de espejos y humo y todo eso ese lunes después de que respondí casi toda la prueba gracias espinilla de aro llegó a visitar al curso el profe de teatro para el que no lo sepa se llama césar pero le dicen en el cara de palo porque es súper serio algo bien raro digo yo porque los actores debieran ser pura risa los de las teleseries son puro jajaja y mucho más jajaja cuando les pagan millones por hacer avisos en la tele pero no el cara de palo es tan pero tan serio que cuando hace un chiste es imposible no reírse y él no se ríe nada nada la dura pero es bien chistoso su sistema el año pasado nos hizo actuar en una obra muy rara en la que a un hombre se le pone la cabeza de burro y una reina que anda medio loca se enamora de él que es burra todo pasa en una noche calurosa en que todo se distorsiona es pura confusión y locura total en la mitad de un bosque y como la obra es medio mágica me tocó hacer de un duende que reparte hechizos atómicos que lo cambian todo bien entrete y eso que es de chespierre por lo que era una obra rara pero muy culta muy culta pero ahora las cosas han cambiado y el cara de palo quiere hacer algo más raro aún algo mega raro porque porque no es el único profesor de teatro del colegio hay otra profe ojo no otro profe sino otra profe que se llama pascal y siempre andan compitiendo raro raro pero bueno algo dijo césar sobre las dos obras aprobadas por el colegio una la de pascal es de un grupo de vendedoras de flores que no se quieren mover de donde tienen sus floreros y sus cosas y se enojan con un alcalde bien patudo es una obra como política pero musical y la otra es de dos personas que esperan a otra que nunca llega se llama esperando a godo será como cuando uno pide pizza digo yo aunque no creo porque busqué pizza godo y no existe soy un pavo uff como dice mi papá cuando se come algo que le gusta lo bueno dura poco recuperé alaron solo por dos días pero se le desinfló un poquito la nariz y comenzó a perseguir de nuevo a la marilú apenas alcanzamos a estudiar para otra prueba más la verdad sigo en bajón y se me nota y andaba en eso exhibiendo mi preadolescencia y arrastrando los pies por la casa cuando pasó algo mi mamá que sigue escribiendo se parece cada vez más a un reloj viejo que tenía mi abuela está igual a un reloj cucú porque se asoma una vez por hora dice alguna cosa y se vuelve a encerrar la última vez me miró y yo que no ando muy animado la miré también julito me dijo parece que ya estás en la edad del pavo guat no alcancé ni a responderle y ya se había metido de vuelta al escritorio edad del pavo eso sonaba algo antiguo totémico casi prehistórico como de la edad del hielo entonces obvio fui a preguntarle al más fósil de la casa mi papá cuando lo encontré tenía el beltrán en la falda muy feliz pero el beltrán era el feliz no mi papá se notaba que mi papá lo único que quería era escribir en su computador que había sido expulsado de su escritorio y puesto en la pieza del planchado pero el beltrán le pedía que buscara cosas en internet intene decía como ametralladora hamster que cosas cosas de guagua monos animados pero de esos bien fomes tipo animalitos simpáticos amoroscientos uff y como mi papá igual andaba obligadamente en la onda animal pensé que de todas formas podía hacerle la pregunta oye papá que es la edad del pavo que julito la edad del pavo que es eso se come no julito en mi época se le decía así al paso de la infancia a la adultez y por qué del pavo la verdad no sé pero el pavo no es un animal muy inteligente ya o sea que mi mamá me dijo tonto y en mi propia cara no sé qué pensar aunque si soy pavo supongo que ni pienso no saliendo a flote mitad de semana creo que ya fue suficiente de quejas y además la espinilla se fue me abandonó se exilió de mi nariz soy libre pero esa mañana tan positiva para mí no lo era para el resto hola papito dije muy matinal y entrando a la cocina hola julito me respondió mi papá vestido con el mismo delantal de los últimos días hola julito y hola papito lindo precioso el mejor del mundo mundial dijo el patero del beltrán que antes dijo puro caa y ahora no hay nadie que lo calle entonces todos giramos automáticamente la cabeza hacia la puerta de la pieza donde estaba la mamá a ver si nos regala un minuto de su presencia y se asomó es que eran las ocho en punto am hola familia dijo tomó una tostada el café y dijo chaito y cerró la puerta creo que en ese preciso instante mi papá se empezó a tostar igual que el pan esto de tener que ser papá mamá aún más tiempo no se lo esperaba el silencio era total solo se escuchaba la respiración tipo el osiraptor de mi progenitor entonces beltrán abrió la boca papá ya no está la mamá se fue entonces mi papá sonó como un globo desinflándose y se puso a toser el timbre salvado por la campana llegaban los refuerzos era la cleme que venía llegando del sur mi papá se sacó rápidamente el delantal se lo puso al tiro a la cleme y agarró al beltrán me llevo al chicoco a su nuevo jardín chao alcanzó a decir y se fue volver a mi casa a la normalidad el ensayo de vuelta al colegio ya empezamos el ensayo de esperando a godot y en la obra me llamo estragón el otro personaje se llama suertudo y lo está actuando el sandoval el catete de sepúlveda pidió y pidió un papel al profe insistió, insistió, insistió pero no quedaba ningún personaje ¡jo! profesor, por favor, por favorcito ¡please, please! rogaba el chupamedias pero sepúlveda si no hay más personajes y godo asunto resuelto aunque no sale nunca al escenario sepúlveda quedó feliz porque ahora es godo y como aparece en el título de la obra le anda contando a todos ahora tienen que esperarme porque soy godo tenía que contarle a alguien la tontera de sepúlveda y me puse a buscar a Laron iluso yo no estaba en ninguna parte hasta que olí a Rosado olí, miré y vi en la mitad del patio tranquilo estaba él junto a Marilú y no estaban solos les juro que me comenzó a dar susto también estaban en el mismo patio tranquilo las grillizas Árense y junto a cada una de ellas estaban Ayala Aravena y Aguirre zombies todos suspirando todos enamorados creo el contagio será por orden alfabético digo yo necesitaba urgente algo de glucosa para resistir este shock me fui donde el Moncho Moncho necesito algo fuerte una bebida por favor y que no sea light ok aquí tienes Moncho si crees que algo raro está pasando en San Espedito algo raro como que como que todos andan un poco bobos bobos que palabra más rancia Julito la verdad es que andan todos como zombies zombies dijo zombies no soy el único que cree que esto es una plaga casi satánica si le reafirmé con mi mejor cara de Van Helsing yo también creo que andan todos como zombies si y la verdad es que no me conviene nada porque las niñas se ponen a hacer dietas y los niños se olvidan de comer alimentos sanos y nutritivos como los que vendo yo esa cosa del amor me hace perder plata oye Moncho y por qué crees que andan todos así yo le he hecho la culpa al baile de fin de año antes de esa lesera nadie andaba pensando en pololear pero como todos tienen que ir con pareja se van poniendo así de puro pensar en bailar un lento en tomarse la mano y todas esas cosas romanticonas a propósito Julito que ya tienes pareja te lo pregunto porque ya casi no quedan niñas disponibles pareja yo yo que no bailo ni en la ducha bailarín en la oscuridad al toque pegué una escaneada al patio y me di cuenta de que Moncho tenía razón en ese colegio ya no había mujeres solas en distintos grados de zombificación muertos vivos semi muertos atontados olelos parecía que ya estaban todas las parejas armadas para el baile de repente vi al señor veloz hablando con doña lupe y juraría que también andaban medio coqueteando lo mismo el cara de palo que conversaba con su compañera de culpabilidad por el asunto del baile la otra profe de teatro ahora entiendo por qué se peleaban tanto miré para otro lado miré para atrás miré al frente nadie disponible ninguna compañera de baile al único que vi por ahí fue a Sepúlveda que ya se mandó a hacer una polera tipo reality que dice Godot tan brillante él ¿dónde puede haber una mujer? me pregunto no puedo ir solo al baile pavo y solo qué patético creo que tendré que tomar una medida desesperada explorar donde nadie lo ha hecho dirección la biblioteca silencio por favor creo que cuando me vio entrar la cara de Ana María la bibliotecaria se convirtió en algo espeluznante si no hubiera sido como mucho apuesto que saca el celular para registrar este momento histórico era la segunda vez en mi tierna vida escolar que pisaba ese silencioso recinto del saber y la primera fue porque tenía como cuatro años andaba buscando el baño y me equivoqué de puerta casi me hice Anita comencé a decir y de inmediato escuché un shhh a coro eran cabezas obvio mardones obvio y la andrea obvia ellos como que viven en esa biblioteca que a estas alturas era el único lugar donde no se respiraba el agridulce tufillo del amor que agrado pero era un agrado en silencio entonces para que no coartaran mi libertad de expresión tuve que hablar en minúsculas Anita si Julito has visto alguna mujer por aquí si cuando me peiné frente al espejo ya ok Anita otra mujer bueno creo que estás un poco perdido Julito allí mismo está la andrea Anita tenía razón y también mi mamá soy un pavo la andrea un salto espaciotemporal al pasado porque no me acordaba de ella no sé tal vez porque era nueva fue en marzo cuando Miss Codow la presentó al curso como en las películas imaginen que se pone todo borroso y que volvemos en el tiempo ya esta es su nueva compañera se llama Andrea niños al tiro Sepúlveda levantó la mano si Sepúlveda la echaron de otro colegio tan fino Sepúlveda no viene llegando de Argentina junto con su familia a su mamá la trasladaron por su trabajo de vuelta a Chile por qué mejor no les cuentas tú Andrea bueno yo y ahí nos empezamos a reír qué maldad y todo porque sonaba Argentina no te preocupes Andrea esperemos a que los burros paren de rebuznar de inmediato y tú sigue cri cri silencio exprés con Miss Codow no se juega y así fue como Andrea pudo contarnos algunas cosas de su vida pero no me acuerdo mucho nada la verdad porque en esos días Aaron todavía existía y estábamos jugando combate naval y justo le disparé al E8 y fue tocado y hundido seco cuando íbamos saliendo a recreo Miss Codow me llamó Julito para servirle Miss Codow no te hagas el chistosito quiero que por favor le hagas un recorrido a Andrea por el colegio para que se ubique porque yo ux se me salió por eso mismo por Bobo Bobo Pavo voy a llamar al teléfono de denuncia de maltrato infantil muy bien Miss yo oh no me encargo y así fue le hice un recorrido expedito por San expedito ni yo hablé mucho ni ella tampoco al final la dejé en el kiosco del moncho y misión cumplida me dije pero no puedes por favor llevarme a la biblioteca che ah a ver si me acuerdo donde está y si me acordé allí la dejé como lo hago esta es la escena allí estaba el protagonista julito cabello para que se acuerden al responder la prueba frente a frente con andrea mientras cabezas y mardones no se convencían de si era yo un holograma o el cómplice de algún programa de cámara escondida yo en una biblioteca yo pidiéndole una cita a una compañera doble ¿cómo hacerlo? tic tac tic tac tic tac los segundos parecían minutos los minutos horas las horas días los días meses los meses años los años siglos los siglos una eternidad sáquenme de aquí porfa bueno había que hacerlo entonces nada mejor que usar el mismo idioma de la prensa animal planet serie depredadores hola andrea che ¿qué haces? hola julito ¿cómo estás? ¿y por qué hablas como comercial de canal del cable argentino? gloop no por nada che no sé creo que te quedaste despegado en marzo ¿te acuerdas de que yo hablaba con algo de acento y que se rieron porque decía yo en vez de yo? me acuerdo pero ya no a veces se me sale alguna palabra como quilombo pero prefiero decir rollo en vez de quilombo ¿no te parece que significan lo mismo? ah sí me parece qué bueno que estés de acuerdo y recuerdo que entonces me diste un paseo rápido por el colegio un poco muy rápido parece que tenías prisa tanto como prisa no bueno igual no importa ya pasó ¿y qué te trae hoy a la biblioteca? es raro porque me acuerdo de que no sabías dónde quedaba en ese momento iba a abrir la boca pero noté que lo que dijera podía ser usado en mi contra demasiados testigos ya me imaginaba cabezas y mardones comentando en algún blog de Meganers hoy fuimos testigos de una maniobra de aproximación masculino femenino de carácter afectivo nada nada Andrea tenía que buscar un libro pero me acaba de dar sed esa ni yo me la creo ¿te gustaría una bebida donde el moncho? me parece como dicen en las películas por los viejos tiempos vamos cuando íbamos saliendo sentí un flash en la espalda se pasó la Anita María no era para tanto si igual leo a veces ya en el bar de moncho tan discreto moncho pero qué rapidez Julito eres mi ídolo fue lo primero que dijo al vernos rapidez para ir y volver de la biblioteca preguntó Andrea bueno si es que moncho creía que me iba a perder en el camino y por eso se muestra tan sorprendido de verme llegar luego sano y salvo ya no si es en serio Andrea moncho se preocupa mucho de mi integridad porque soy su cliente número uno eso es cierto es mi máximo consumidor de bebidas coloreadas con amarillo crepúsculo esa que los otros poco conocedores de lo que es bueno rechazan ah ya en serio Andrea dije yo en serio fue el eco de moncho ya bueno qué seriedad y la bebida que me habías ofrecido salen dos amarillos crepúsculos dijo moncho las abrió y se fue al fondo del kiosco para no manchar que he considerado tic tac cri cri silencio yo no sabía cómo empezar nadie te enseña esto en el colegio te hablan directamente de las abejitas y las flores pero no de cómo invitar a un baile de fin de año además que yo me acordaba de una Andrea más perna y a la luz del sol no se veía tan negro sudor frío iba a abrir la boca cuando de repente alguien llegó detrás de mí el arón hola julito qué te pasó que estás tan comunicativo ahora noto un tono irónico en tu voz no cómo se te ocurre ah qué bueno disculpa moncho tienes alguna bebida que sea rosada ah no no arón todavía no inventan ninguna mmm qué pena bueno chao te vas tan rápido sí es que estamos hablando con marilú sobre el baile y tú con quién vas ahí tic tac tic tac tiempo ee o e mmm mira no sé cómo lo vas a hacer pero la única niña del curso a la que nadie ha invitado es yo dijo Andrea que había quedado detrás del arón ah Andrea hola hola y sí no sé con quién voy a ir al baile me dijeron que Sepúlveda quiere invitarme pero no me lo banco además que ahora pide que lo llamen godo qué raro mira se me acaba de ocurrir una idea no es mala julito sí siento lacio bobo sí mis codos bobo ido algo confundido extraño pavo también todavía no entiendo la Andrea me invitó al baile parece que sí necesito testigos arón arón que pasó recién te invitaron al baile moncho cuál es tu versión la Andrea te invitó al baile qué 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 ese último no fui yo sino godo que justo iba pasando y escuchó julito dime que no invitaste a la Andrea al baile no hay problema no invité a la Andrea al baile pero es mentira no no es mentira porque ella fue la que me invitó una mujer te invitó tienes algún problema con eso godo me parece raro en eso estamos de acuerdo a mí también bueno chao por suerte era hora de irse porque no tenía ganas de andar respondiendo los cuestionarios de nadie y menos de Sepúlveda ah la paz del hogar y sí el hogar estaba muy apacible pero algo olía mal la cleme estaba cociendo brócoli claro que había algo más en el ambiente era un silencio algo nervioso en la cocina primero la cleme como que miraba al techo mientras revolvía la olla y soltaba unos suspiros sibilantes y lo otro es que Beltrán el hamster reencarnado en mi hermano estaba igual mirando al techo y suspirando zombificación en el hogar lo entendí de inmediato cuando vi un sobre abierto arriba de la mesa era una carta del sur y el remitente era el flamante y reciente marido de la clemen don escolástico lópez esa era la razón de tanta hiperventilación una carta de amor eso era lo que pasaba con la clemen pero ¿y Beltrán? justo en ese instante entró mi papá a escena muy apurado porque se iba a criticar un restaurante uno mexicano que se llama el chapulín colorado me hizo un cariño rápido en la cabeza y otro también a Beltrán mientras le decía no te preocupes mi amor mañana verás de nuevo a la tía del jardín que tanto te gustó y allí mi hermanito soltó un suspiro tipo gaita que respondió a mi pregunta bienvenidos a Lelolandia juegos de estrategia me costó mucho dormirme ese día primero por los suspiros que se escuchaban por toda la casa suspiraba la clementina mientras ordenaba la cocina y el Beltrán suspiraba hasta dormido mi papá no suspiraba nada porque la comida picante le cayó fatal y los suspiros eran de otro tipo ¿será genético y hereditario ese singular aroma? por piedad ojalá que no el único suspiro que no se escuchaba era el de mi mamá que solo había salido a saludar tipo 8 pm en punto y a tomar un plato de ensalada antes de volver a encuevarse les juro que la vi más pálida es que ya ni hace la fotosíntesis mientras recordaba esto y lo que había sido mi día música de fondo por favor no sabía en qué pensar fue un día muy raro partió como el amanecer de los zombies siguió como el atardecer de los zombies y termina en la noche de los zombies la trilogía completa en un solo día además que esa misma mañana había despertado como un niño sin compromiso emocional y ahora hasta tenía que prepararme para un baile como hay que vestirse para esa cosa hay que bañarse y peinarse también hay que bailar además bueno resistiré como dice una canción que mi papá canta en la ducha y lo otro que no entiendo mucho todavía es que la Andrea me haya invitado y con lo plomo que fui con ella ¿le gustaré? tan irresistible soy soy tan irresistible un día floral si mi mamá estuviera en funciones de mamá seguro que no habría pasado lo que pasó pero como fue temprano antes de su aparición diaria de las 8 am lo que pasó pasó cuando entré a la cocina la cleme seguía con los ojos románticos miraba para arriba y mi papá que estaba tomando una agüita de hierbas no se veía de lo mejor miraba para abajo papá ¿te cayó muy mal la comida mexicana? creo que abusaron de mi nobleza de repente le cambió la cara se puso verde pálido y se fue rápidamente en dirección al baño diciendo síganme los buenos anda mal pero chistoso mi papá no contaba con su astucia ni con la del Beltrán tampoco que entró de repente a la cocina pero algo no cuadraba alerta no venía desde su pieza sino desde el patio y esto era muy raro de repente vi lo que llevaba entre sus manos flores justo entonces mi mamá hizo su aparición cucú de las 8 y el buenos días se le quedó en bue porque vio al Beltrán y se le pusieron los ojos de huevo frito ¡Beltrán! dijo y mi hermanito corrió a esconderse detrás de Juracina y nada de arrepentido sino riéndose ¿qué tienes ahí? dijo mi mamá ya sacando la cuenta de las bajas en su invernadero ¡Nada! ¡Mamita linda, prechosa! dijo mi asqueroso y manipulador hermano a ver allí estaban las mejores orquídeas de mi mamá ahora cadáveres ¡Mi amor! en tono quiero cortarte en pedacitos y usarte de abono pero no puedo olvidarme de eso que llaman instinto maternal ¿por qué sacaste las flores de la mamá? ¡Chon! para el jardín pero si las sacaste del jardín ¡No mamá, no! ¡Chon! para el jardín ¡Gilgeriño! le dijo muy didáctico ¿y para qué van a querer flores en tu jardín infantil? ¡Chon! para mi tía Patricia ¡Linda, linda, linda! ¿What? ¡Un hámster enamorado! Mi mamá se quedó como si le hubieran hecho sonar la chicharra paralizadora Lela y justo entró mi papá ya más feliz diciendo no contaban con mi astucia antes de que se desatara la hecatombe Instante cultural para que luego no digan que no soy educativo música por favor alguna de esos viejos con peluca tipo Bansh o Mozart Pliess Definición de hecatombe Carrete de los griegos en que asaban cien vacas enteras tomaban copete hasta quedar ciegos y quedaba tal distorsión que en la época actual o sea, hoy se usa la palabra para decir que quedó la grande ¡Tan-tan! Arde Troya Entonces quedamos en la hecatombe con mi papá paralizado Gloop mi mamá en estado de ira ¡Brrr! el Deltrán en estado de risa ¡Ja, ja! y la Clema enterándose de nada porque puro miraba el techo y yo como testigo de lo que venía podía ver cómo iban cambiando los colores de la cara de mi mamá y cómo iba juntando un mega super reto para el Deltrán pero justo cuando iba a abrir la boca el Deltrán soltó un pequeño puchero mínimo digno de premio Oscar y mi mamá que ya venía con vuelo acumulado giró la cabeza y le largó el reto a mi papá pero con sutileza y algo de crueldad psicológica también Julio, veo que las cosas están fuera de control bueno, sí es que anoche fui a un restaurante mexicano y me cayó mal la comida no me refiero a eso ¿ah? me refiero a Deltrán ¿qué hizo ahora? ¿cómo que qué hizo ahora? ha hecho otras cosas en mi ausencia ¿ausencia? qué bueno que lo reconoces oh oh en ese instante habría sido bueno que el resto de la familia se retirara al refugio antibombas pero no tenemos lástima esto tiene un comienzo y un final Julio y me queda muy poco para terminar el libro tengo que entregarlo esta semana a mi editora así que no le pongas tanto hazte cargo y son las 8.05 chau y se fue maestra mi mamá como mi papá estaba usando sus neuronas y su fuerza en otras cosas evitar deshidratarse por ejemplo no pescó y el asunto no pasó a mayores pero casi casi hubo cadáveres aparte de las orquídeas que el Deltrán igual se llevó para su tía Patricia maestro también la semana decisiva faltaban pocos días para todo para la última prueba para estrenar la obra para que mi mamá terminara su libro y para el baile ese sobre la prueba ni la preparé es que era de educación física aunque el Aaron ahora me cree uno de los suyos zombie me ofreció que igual estuviéramos juntos igual aproveché su oferta ya que sigo echando de menos a mi mejor amigo y sus consejos tipo terminamos haciendo flexiones en el patio y comiendo pan con palta flexiones y videojuegos flexiones y compu y estábamos coronando la experiencia con más panes con palta estamos en pleno crecimiento ya cuando justo alguien tocó el timbre la cleme comenzó a dirigirse hacia la puerta pero llegué antes que ella de puro sapo no más abrí y me encontré frente a frente con un señor del tipo prehistórico con uniforme unas flores en la mano y una carta en la otra un paleo pretendiente de la juracina si diga comencé a interrogar estará doña clementina ya voy ya voy decía la cleme que todavía iba como a mitad de camino cuando llegó se ajustó los lentes y miró ah es usted don luis gracias por traerme otra carta de mi escolástico no sabe cuánto se lo agradezco también le traje flores doña clementina ay para que se molestó muchas gracias y hasta mañana agarró las flores se dio media vuelta y comenzó a caminar hacia la cocina lenta lenta lentamente yo miraba a don luis que tenía esa cara ya tan fácil de reconocer pero que en su caso era de huesillo zombie se mandó un suspiro tipo enfisema se dio la media vuelta y se fue lentamente tenía que investigar este era un trabajo para julito interrogador clementina ¿quién es ese señor? don luis ay julito es del cartero ¿y de dónde se conocen? de ahora no más julito como mi escolástico me echa tanto de menos me mando una carta por día y parece que a don luis le recuerdo a su difunta esposa por eso me trae flores que vergüenza y la cleme se puso roja ¿cómo era que se llamaba ese dinosaurio rojo? clemensario jo en la recta final esos días pasaron rápidamente última prueba y últimos ensayos allí estábamos en la obra sandoval y yo pura esperando al tal godo que no llegaba nunca y hablándole ceras de puro aburridos bien rara la obra la verdad aunque la otra la que competía con la del cara de palo era más frit ¿quién se pone a cantar de repente en la vida real? raro raro además esas cosas como ¿quieres flores señorita? mientras nosotros puro esperábamos a godo todo el mundo en el colegio estaba esperando también pero lo que esperaban era el baile el patio tranquilo estaba más lleno que nunca y todos mirándose unos a otros la única que no se metía a ese patio era la Andrea que prefería su biblioteca eso me lo contó ella porque desde que me invitó hemos estado chateando un poco un poquito no más julito herr ese soy yo ¿qué es lo que se hace exactamente en un baile sabes tú Andrea así se puso graciosa bailar sherlock julito herr ya pero aparte de eso andrea h descansar entre un baile y otro julito herr elemental guasón andrea h también se puede conversar julito herr de algún tema en especial andrea h de la música del baile te parece julito herr ah ya andrea h pero a mí me gusta más bailar que conversar así que prepárate glu un consejo paterno y ahora tengo un pequeño problema casi logístico no sé bailar solución pedir ayuda papá sí julito no sé bailar mira tú yo tampoco será hereditario nunca bailaste con la mamá no bueno a veces pero no me sale muy bien necesito que me enseñes a bailar sí papá necesito de tu inapreciable ayuda como papá vas a tener que hacer tu pega y que hizo mi papá dijo voy y vuelvo y en media hora llegó con un kilo de dvd's aquí tienes julito ayuda profesional y me pasó puras películas viejas viejas terry dancing medio porno doña fiebre de sábado por la noche rancia y disco sañado bailando en patines moonwalker con michael jackson cuando todavía no desteñía y una que se llama cantando bajo la lluvia la más marciana de todas la verdad no aprendí ningún paso ni nada una sola cosa me quedó clara hay que olvidarse de la palabra vergüenza antes de largarse a bailar y ahora que hago el baile hamster en eso estaba yo tirado en la cama y meditando sobre mi nueva futura desgracia cuando reapareció mi papá en escena parece que lo dejé preocupado por mí pero no era para tanto toc toc con permisito dijo monchito dijo él y entro a mi pieza venía vestido igual que los personajes de una de las películas que me pasó de blanco y con una camisa negra creo que tenemos que ensayar julito me dijo para halloween ni me pesco el chiste no para el baile vamos no perdamos el tiempo yo no estaba muy convencido pero me tomó de la mano y me llevó al living enrolló la alfombra buscó un compact y lo puso ¿qué le pasa a mi papá? ¿no se estará tomando demasiado en serio su rol? bueno puede ser por eso lo amo la música que empezó a sonar era muy antigua aunque igual era rápida este era mi tema favorito en la universidad dijo mi papá y se empezó a mover ya julito relájate y muévete no sé cuál de los dos era más tieso pero algo nos movíamos hasta que llegó el beltrán ¿qué están haciendo? bailando dijo mi papá que ya empezaba a sudar fome fome dijo el beltrán y se puso a buscar uno de sus compacts apagó el equipo sacó el disco de mi papá y puso el suyo todo a velocidad supersónica este chi dijo y empezó a sonar una típica canción sobre animalitos pero eso no era lo importante lo importante era cómo se movía el beltrán atómico y con un ritmo increíble con mi papá nos quedamos boquiabiertos y eso ¿cómo se llama? es el baile del hámster respondió el beltrán mientras movía el trasero supersónicamente a mover el bote decía él y se pasaba las manos por la cara igualito a un hámster lavándose si me lo cuentan no lo creo mi hermano dándonos una clase magistral de baile ya había dicho yo que mi hermano es maestro master the universe la dura más chat julito he estado practicando andrea pues que bien julito y tú andrea la verdad bailo así nomás lo que salga lo que me importa es pasarlo bien un rato y puso un emoticón riéndose julito yo pensaba que eras más perna andrea what esa es tu idea de ser gentil julito sorry 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 pero es que como te pasas en la biblioteca todo el día leyendo y eso y con cabezas y mardones andrea para que sepa cabezas y mardones bailan increíble julito jura andrea juro y creo que tienes que desfragmentar tu disco duro julito boy mucho prejuicio acumulado te falta un f5 julito jura ahora tú eres la dura andrea es que te pasaste recárgate un poquito antes de que sigamos chateando emoticón furioso chao gloop creo que voy a necesitar más de una lección ahora debiera ser de mi mamá aunque con lo que está escribiendo no sé qué me va a decir toc toc sonido de golpe de puerta por las dudas sí mamá sí julito necesito ayuda habla con tu papá necesito ayuda femenina habla con la cleme ayuda femenina moderna mamá bueno ya dijo y abrió la puerta f5 le hice una actualización relámpago a mi mamá de todo lo que me había pasado durante su ausencia al comienzo tenía cara de apúrate que quiero seguir escribiendo pero al rato ella fue la que comenzó a preguntar y tu papá se vistió así para enseñarte a bailar dijo riéndose sí mamá y qué tal ha estado cocinando al comienzo eran puros fonopizzas pero después se puso más creativo hizo arroz con huevo y salchichas con puré algo más sí arroz con salchichas y huevos con puré mira tú el crítico culinario y el orden de la casa decente hasta que llegó la cleme que lo hizo mejor es que ella es una profesional mamá y el beltrán cómo se porta harto mejor desde que va al jardín está más ordenadito hasta va solo al baño aunque a veces no le achunta y me echan de menos sí en especial mi papá pero si estoy aquí ay mamá pero estás insoportable blue yo dije eso mi mamá puso cara como de un emoticón que no serviría para nada porque sería muy poco claro fue entre enojo pena y algo de risa muy pero muy raro uff lo siento julito pero me embarqué en esto de escribir el libro y ya me comprometí y no es tan fácil ni tan rápido como creía al comienzo pero ya te falta poco sí pero creo que igual ha sido demasiado tiempo se me ha hecho eterno pero ya se va a acabar ¿no? sí pero me preocupa lo que me dices pero mamá no puedes hacer nada apúrate y ponle fin te estamos esperando de vuelta y ahí me miró mi mamá con otra cara emoticón que no existe solo se la había visto una vez mientras miraba al Beltrán dormido tienes razón voy a apurarme pero tú eras el que necesitaba ayuda y soy yo la que anda preguntándote cosas ¿qué quería saber? y ahí le expliqué le dijiste esperna julito me lo estás diciendo en serio club parece que metí la pata bien metida lección aprendida en resumen mi mamá me explicó lo siguiente existen las abejitas y las flores no broma mentira en resumen lo que me dijo es que había sido un bruto podrían ser amigas con Miss Codow que tenía que ser más cuidadoso que la Andrea no era el aro que tenía que solucionar lo que había hecho y no bastaba con una disculpa porque las mujeres así me dijo las mujeres quieren que las traten bien a nadie le gusta ser maltratado ¿no? no mamá entonces lección aprendida y justo cuando iba saliendo de la pieza me hizo otra pregunta julito pero hay algo que no me has contado ¿cómo es Andrea? ah eh no sé es mujer ya pero ¿es bonita o súper bonita? no es fea no la verdad es bonita ¿es flaca o gordita? flaca pero con cara de buena para los dulces es rubia o morena castaña es simpática o un poco plomo es muy simpática y es divertida también también es ingeniosa y nada pero nada de tonta hace buenos chistes si fuera niño seríamos bien buenos amigos pero es niña un problema no menor mamá ¿te gusta? chao mamá no te quito más tiempo qué intrusa oye zombie yo me gusta o no me gusta en eso estaba yo sentado en la cocina meditando como Hanley el de ser o no ser por si no lo saben ignorantes cuando entró el hámster bailarín Ulito ah está ahí pechando chí en su idioma ok ¿en qué está ahí pechando? en la Andrea ah es una niña chí está ahí enamorado ¿qué? dije bueno chao y me fui ¿cuál es la idea? parece que necesito un abogado qué tanto rollo o quilombo con lo de la Andrea iba en dirección a mi pieza a refugiarme vaya cuando me encontré cara a cara con la Clementina oiga julito sí cleme le respondo cualquier pregunta menos sobre la Andrea ya ya pero y quién es esa Andrea una niña que me gusta oh oh ah ya pero no era por eso que quería hablar con usted es que su mamá nunca está y su papá salió y yo tengo que irme urgente ahí vi que la cleme tenía una maleta al lado pero cómo cleme si mi papá la necesita sí sé pero no puedo vivir lejos de mi escolastico lo he hecho tanto de menos pero no los voy a dejar solos mañana bien temprano llega mi hermana Cristobalina a reemplazarme se llama Cristobalina de verdad es que a mi papá Eustaquio le encantaba ese nombre Eustaquio what ya cleme váyase nomás a seguir con su luna de miel y yo le aviso a mi papá gracias Julito y ojalá que le vaya bien con la niña Andrea creo que tengo que olvidarme de la palabra intimidad en esta casa es el colmo un nuevo fósil puede ser un nuevo fósil respuesta sí mi papá no quedó muy feliz esa noche cuando volvió y se enteró de que la clementina se había ido pero yo insistí en el tema del amor y mi papá que venía llegando de un restaurante uno de mariscos el picoroco loco y tenía que escribir la crítica urgente no se amargó pidió pizza por teléfono y listo a la mañana siguiente llegó la Cristobalina que era igual de pretérita que su hermana usted debe ser don Julito me dijo de entrada sí y me miró con una sonrisa extraña usted es el que está enamorado no cuál es la idea no alcancé ni a abrir la boca porque casi al tiro tocaron el timbre de nuevo era don Luis estará doña clementina no don Luis se fue de vuelta al sur a la cueva del milodón no me diga pero qué lástima y a quién le dejó la carta se la puede pasar a su hermana para que se la lleve espere un poquito y fui a buscar a la Cristobalina le expliqué y cuando llegó frente a don Luis se produjo un instante de silencio entre los dos veteranos comenzaron a hacerse juego de luces si me lo cuentan no lo creo doña clementina jamás me comentó que tuviera una hermana tan hermosa ni a mí me dijo que acá en la capital fueran tan galantes listo retorno a parque jurásico y hecho en chile galante es mi apellido dejé a la pareja de adultos mayores en lo suyo solo se miraban y me abrían la boca mejor para que no se les cayera la placa y partí a San Expedito a arreglar mi tontera el aire en mi colegio era de prefiesta ya andaban en guerras de agua haciendo repollos con los cuadernos y firmándose las poleras se parecía a algo típico de películas zombies cuando los humanos que todavía quedan vivos vivos los otros son vivos muertos ojo se empiezan a volver vivos locos mmm complejo alcanzo a tirarle una bomba de agua a Godot no 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 yo era un hombre con una misión clara tenía que hablar con la Andrea y arreglar el pastel me fui directo a la biblioteca y apenas entré me vi si me vi en una foto pegada en el diario mural debajo de una frase muy graciosa que decía lo más maravilloso de los milagros es que a veces ocurren oh oh miren como me río hola Julito dice muy risueña la Anita María a qué debemos el honor de tu nueva visita a mi amor sin límites por la cultura no mentira ando buscando a la Andrea no ha venido hoy y no sé por qué a lo mejor cabezas y mardones saben cabezas y mardones no saben la lata que me da tener que hablar con ellos pero al parecer no queda de otra perdonen si cabello dijeron al mismo tiempo qué susto los habrán separado al nacer necesito de vuestra castellano antiguo por si acaso inapreciable ayuda cabezas si no es una tontera bien mardones lo mismo digo cabello no no es una tontera saben dónde está la Andrea cabezas la verdad mardones la verdad verdad cabezas y mardones la verdad es que no sabemos cabezas hoy no vino ni avisó mardones lo que es muy raro en ella más raros son ustedes pensé pero ni les dije cabello ok gracias bueno chao y me retiré presto de aquel epicentro del saber porque cada vez que paso por la biblioteca me pongo siutico para hablar ah julito investigador donde estará Andrea se habrá ofendido y deprimido con lo de perna a quien le pido ayuda a moncho hola moncho hola julito te cuento el tiro que la Andrea no vino al colegio hoy y que parece que está enferma me leyó la mente y lo otro no me parece bien que trates de perna a una dama julito te pasaste what donde quedó la palabra intimidad bueno chao moncho el resto del día fue nervioso lo único que quería era darle curso a mis disculpas pero no podía hasta que llegué a mi casa hola familia llegué hola julito contestó el hámster hola don julito contestó cristobalina sauria hola hijo contestó mi adorado progenitor hola julito dijo mi mamá y todos nos dimos vuelta y nos quedamos lelos mirándola había salido del escritorio y traía un disco en la mano mostrándolo como si se tratara del anillo de poder mamá bailamos preguntó Beltrán intentando agarrar el disco para ponerlo en el equipo no mi amor no es de música es mi libro el que acabo de terminar volviste mamá dijo entonces Beltrán con una de esas frases manipuladoras que siempre hacen efecto ojos húmedos y solo en 0,06 segundos si mi amor volví no te vay más no mi amor por ahora no y después si te vay a ir a lo mejor mamá no te vayas nunca increíble creo que mi mamá no va a ir ni a la esquina como por un mes con el sentimiento de culpa que le despertó el Beltrán tengo que tomar nota buena técnica chat chat julito ¿hay alguien ahí? Andrea Che depende julito depende de qué Andrea Che depende del tono julito lo siento Andrea Andrea Che eso es una disculpa creo que la diplomacia no es tu fuerte julito julito lo siento mucho Andrea Che y ahora además me subes el tono de la voz julito I'm sorry lo siento perdóname porfa seré tu esclavo mentira pero suena bien ¿ah? Andrea Che chistosito bueno ya pero no lo olvides nunca soy una niña de cutis delicado julito acabo de anotarlo en mi diario de vida Andrea igual delicada Andrea Che jo jo y me vas a decir que tienes un diario de vida y de esos con un candado pigmeo que se abre con los dientes julito no no tengo pero escribo por ahí en algunos cuadernos cosas que me pasan Andrea Che mira tú yo si tengo uno lo anoto todo julito y ¿qué fue lo último que escribiste? Andrea Che bueno puse tu nombre en mi lista negra pero a partir de este instante lo estoy reconsiderando julito te regalo una goma de borrar Andrea Che que ñoño además está escrito con tinta mejor cómprame algún regalo de verdad dale dale con el chat julito rosas y diamantes Andrea Che mucha tele julito julito bueno sí pensaré en algo menos cuático pero ¿cómo te lo paso? porque no has ido al colegio Andrea Che tengo un par de problemas julito ¿cuál es el primero? Andrea Che me salió una tremenda espinilla julito no sabes cuánto te entiendo Andrea Che es denigrante julito la dura que sí y ¿cuál es el segundo problema? Andrea Che ese es más complicado emoticón de cara de complicado obvio julito te puede ayudar en algo Andrea Che la verdad es que con este poco de chat me has hecho olvidar un ratito gracias ahora tengo que irme a comer me llaman mis papás chao julito y el regalo ¿cómo te lo paso? Andrea Che luego te mando un mail con mi dirección la consejera femenina bueno tengo un problema y femenino por suerte que ya no tengo que tocar la puerta del estudio para hablar con mi mamá mamá sí julito necesito comprarle un regalo a la Andrea para que me perdone lo que le dije bien pensado ¿qué le gusta a las mujeres? justo en ese instante llegó la Cristobalina a la cocina y traía un ramo de flores Cristobalina pero qué flores más bonitas dijo mi mamá ¿quién se las regaló? fue don Luis el cartero señora qué gentileza de su parte y qué galán pues sí señora ¿viste julito? ya me di cuenta mamá en ese momento entró el Beltrán y desde el patio con unas flores Beltrán dijo mi mamá sí mamá ¿de dónde sacaste esas violetas? como si no lo supiera ¿de por ahí? ¿de dónde? insisto como si no lo supiera ¿de por ahí? lejitos mamita del bosque ¿ya? me doy por vencida pero no saques más por favor y ahora ¿para qué las quieres? son para mi tía Patricia del jardín ahí en ese instante mi mamá sí se dio cuenta cuando fue lo de las orquídeas estaba en otra pero ahora no su puesto de mamá estaba siendo usurpado ella era Aslan y la tía Patricia la bruja blanca y la verdad mi mamá hace rato que no se peinaba así que de verdad parecía león eso fue un chiste literario por si acaso ¿y el factor masculino? allí estábamos en Narnia Cocina cuando llegó el que faltaba mi papá hola familia hola dijimos todos como una familia y hola Rosa especificó él como si ella no fuera parte de la familia que es susto a los refugios mi mamá acusó recibo de ese saque y respondió con un derechazo hola Julio qué dura iguales qué bueno tenerte de visita hoy 15-30 bueno he tenido que venir a poner algo de orden 30 iguales hemos estado de lo más bien con la ayuda de la Cristobalina y el apoyo de la tía Patricia 30-40 acuso recibo de tu indirecta directa 40 iguales bueno no lo distraigo más tengo que ir a ponerme al día con algunas críticas que no he podido hacer por falta de tiempo ha sido un gusto chao ventaja y creo que por suerte nadie ganó el punto porque en este partido ni mi mamá ni mi papá están muy triunfadores mi papá no se fue a los camarines se fue a la pieza de planchado a escribir y mi mamá se quedó mascullando algo tendrá ella que reconquistar a mi papá con lo tostado que anda bueno en este caso tendría que regalarle flores comestibles jo el día Godot faltaban un par de días para el baile pero ya había llegado el momento de la gran presentación teatral la Andrea había sido muy clara con la espinilla ni loca iba a verme te imaginas si alguien me dice Rudolf me dijo la entiendo pero bueno como dice el cara de palo cada vez que alguien se equivoca yo se dobla la pata yo o se pone a reír cuando no debe yo el show debe seguir y allí estábamos en la parte de atrás del escenario muy nerviosos muy pero muy nerviosos nos pasábamos yendo al baño a cada rato casi nos licuamos hasta que llegó la hora primero nos tocó a nosotros y nos salió bacán todos quedaron con la boca abierta uno de los papás roncaba con la boca abierta eso sí y allí estábamos Sandoval y yo esperando a ese Godot que nunca llegaba que nunca nunca llegaría por lo que supe después fue porque tuvieron que amarrarlo y amordazarlo porque Sepúlveda estaba tan compenetrado en el papel que quería meterse igual en la obra pobre Godot perdón Sepúlveda lo que tampoco estaba en el libreto fue otra cosa que pasó cuando yo estaba hablando con Sandoval suertudo en la mitad de una escena de repente mira al público y bien atrás con la cara cubierta con una bufanda reconocí a la Andrea casi se me olvida todo la dura me puse eléctrico y extraño ella igual había venido por eso después de que terminé y saludé salí a velocidad atómica a buscar a la Andrea y a la pasada tomé prestadas unas flores de la otra obra salí por la puerta de atrás del teatro y apenas la alcancé cuando ya estaba en la portería viniste le dije se dio vuelta en la mitad de una sombra no me mires por favor Julito ok no te miro pero toma esto y perdona le pasé las flores y solo vi los ojos cuando me miró después se dio la vuelta y se fue cuando volví al teatro me querían matar había sacado las flores de la protagonista de la otra obra bueno el show debe seguir ¿no? abonando la relación mis papás que algo mejor andaban me recontra felicitaron por mi actuación me dijeron que estuve increíble y que la otra obra le faltaba más preocupación por los detalles hasta salió una de las actrices sin sus flores dijo mi mamá Gloop debo decir que mi mamá Aslan que tonta no es ya andaba recuperando terreno rápidamente estaba muy pero muy muy simpática como si se hubiera comido una pizza de payaso a lo mejor como ella piensa en plantas debe haberse dicho aquí falta abono y hay que detener la erosión por eso andaba de lo más chistosa y cuando estábamos comiendo unas pizzas de festejo por mi godo nos dijo acabo de recibir el cheque por mi libro y como Julito papá ha sido vital en esto lo invito a la feria gastronómica de Buenos Aires mañana mismo nos vamos a mi papá se le atragantó un pepperoni mañana dijo si mañana ya hablé con tu jefe y podrás reportear para el diario en la feria está todo arreglado no no puedo creer si mi amor te lo mereces sé que siempre has querido ir a esa feria a comértelo todo y yo voy a comer contigo y y los niños se quedan con la cristobalina además hablé con la cleme para que venga también porque el Beltrán no conoce tanto a su hermana y viene con Don Escolastico que va a aprovechar de hacer unos arreglos en la casa horror ahora vamos a tener un trilobite de mascota y aterodáctilos en vez de sorsales valor valor y como va a hacerlo Julito con el baile eso está arreglado también ya hablé con la consuegra perdón con la mamá de la Andrea para que ella los lleve jajajaja consuegra jura The Day finalmente mis irresponsables y neoadolescentes papás se fueron a su falsa y gorda luna de miel muy felices mi mamá que solo recupera terreno en su retorno le prometió al Beltrán un metro de turrón y un kilo de chocolates y unos chicles marca jirafa y manjar marca vaca y también unos masticables marca che al hámster le brillaban sus ojos de ambición y ya no decía no te vayas al revés mamá ándate ya ándate rapidito rapidito y vuelve rapidito también ya y se fueron y nos dejaron solos en la mitad del paisaje del pleistoceno enamorado ese día era mi día de baile ya tenía la dirección de la andrea y tenía que pasar a buscarla tipo 6 pm a las 4 pm ya estaba listo peinado y hasta con desodorante hice hora bailando la vaquita loca con el hámster y luego dije bueno chao y me fui y allí quedó mi hermanito tomando mate con los cuatro veteranos porque don luis ya se hizo parte del carrete fósil y me fui en la micro iba un poco nervioso eléctrico de nuevo y con la guata como muy vacía cuando llegué a la casa de la andrea me abrió una andrea pero más grande o sea la mamá de andrea hola julito te están esperando puedes pasar por ahí y me indicó un pasillo muchas gracias dije yo super educado lo primero que me llamó la atención y era que no fue que la casa tenía pocos muebles y estaba llena de cajas no había cuadros en las paredes y en el suelo había un montón de cosas chicas envueltas en papel de diario era una mudanza justo estaba deduciendo esto cual cabello investigador cuando la andrea me abrió la puerta de su pieza no estaba muy vestida como para el baile andaba de buzo y en la mitad de su nariz tenía un parche julito parece que te quedaste sin pareja rudolfina mi mamá cree que vas a convencerme pero no no pienso ir con la nariz parchada pero si vamos a pasarlo bien no julito olvídalo ya lo olvidé entonces vamos a la cocina a conversar mi pieza me deprime un poco ¿por qué? porque la quiero mucho y no tengo ganas de dejarla pero ve el lado bueno del cambio la casa a la que van se queda más cerca del colegio queda bastante más lejos al otro lado de la cordillera nos volvemos a Argentina ¿ah? mañana ¿ah? ya vamos a la cocina mejor podemos comer algo de pizza de despedida no sé siquiera he comido pizza durante como un mes no sé qué cochinada con el nombre de pizza has comido pero esta es distinta la hago yo ¿cocinas? mi segundo nombre es pizza amasando la noche aprendí a hacer pizza una increíble nos pasamos unas horas amasando hablando y tal esto jamás se lo diré pero la Andrea es nada de perna al contrario de repente pensaba que era triste que se fuera pero después pensaba que era idiota por ponerse triste porque tenía que aprovechar este rato siendo feliz cuando sonó el reloj a las 12 la mamá de Andrea que ni se apareció en todo ese rato me dijo que me llevaba a la casa que ya era hora chao Andrea chao Julito chao chao apenas enchufé el compu te mando un email una noche muy larga cuando llegué a la casa se escuchaba una completísima sinfonía de ronquidos la partitura era ejecutada por un mini ronquido hámster un paleo ronquido rugido de cristobalina y bien al fondo algo parecido a una moto en mal estado y quejándose sin benzina don escolástico por suerte la cleme me había esperado despierta aunque creo que estaba en el programa de ahorro de energía tipo computador buenas noches culitos me dijo susurrando y se fue a acostar a toda velocidad su ronquido se sumó de inmediato al concierto y allí quedé yo solo en la mitad de la casa con la guata llena de pizza y el cerebro lleno de pensamientos raros sentía como si la levadura se me hubiera subido a la cabeza lo había pasado demasiado bien pero andaba extraño raro me acosté y me puse a leer mis mejores cómics el super cerdo verrugoso las aventuras de cabeza de canoa y yonki el zombie pero no podía concentrarme ni siquiera en los monos andaba como internet cuando se demora en bajar una página web estaba inconcluso ni me acuerdo de cómo me dormí y al día siguiente continuaba la sensación de seguir bajando la página de internet anduve todo el día intentando conectarme con algo y parecía que me faltaba memoria RAM Beltrán me saltó encima soy usuricata se me agarró a la pierna ahora soy un koala y hasta me escupió soy una cobra venenosa pero ni lo pesqué pasé todo el día en esa como no estaban mis papás podría haber visto cualquier cosa en la tele podría haber jugado en red hasta quedar con los dedos dormidos o haber inventado el sándwich más chancho de la chanchedad pero no tenía ganas de eso me comí unas galletas de agua y después de vagar por la casa todo el día me fui a mi pieza todo el parque jurásico andaba pendiente de mí porque creían que estaba enfermo pero no tenía ganas de meterme a la cama no más y de abrazar la almohada y dormirme así andaba raro muy raro mañana Lela dormí como piedra y me desperté como blando y era tarde casi mediodía cuando llegué a la cocina había un paquete en la mitad de la mesa doña Cristobalina ¿qué es esto? un paquete que llegó de una imprenta para su mamá a ver y si era el libro abrí el paquete un poquito total después podía decir que lo había mordido el hámster y saqué uno y lo vi se llamaba supremacía de las especies femeninas en el campo de la polinización o rosa parada y yo que pensaba que estaba escribiendo un libro feminista pló allí estaba con el libro floral en la mano cuando escuché la puerta abriéndose el Beltrán que estaba en su pieza escuchó lo mismo y salió corriendo a velocidad corre caminos papás llegaron hola familia dijeron los dos al mismo tiempo al fin y comenzó la repartija de cosas que habían traído mi papá estaba más gordo y eso que se habían ido solo un par de días y mi mamá tenía una cara de emoticón súper súper feliz no como la mía al parecer mi mamá que se daba cuenta de todo el tiro me preguntó mi amor ¿qué te pasa? ¿pareces zombie? oh no y le expliqué le conté a mi mamá lo que había pasado y me dijo algo sospeché porque había visto a la Andrea y su familia en el aeropuerto yéndose cuando ellos iban llegando bueno Julito tendrás que cocinarnos tú la pizza desde ahora uff les juro que me salió un suspiro casi melancólico ¿qué me pasa? ese día anduve raro mientras el Beltrán comía dulces como nunca en su vida y borraba así de su disco duro a la tía Patricia a punta de glucosa yo andaba eléctrico y suspiroso y ese día además era el último acto del colegio cuando entregan los diplomas había que ir no más cuando llegué a San Expedito y no sé por qué me fui al tiro a la biblioteca estaba cerrado pero a través de la ventana me di cuenta de algo ya no estaba mi foto en el diario mural raro me di la vuelta y comencé a caminar al lugar del acto andaba raro yo me daba cuenta de que había hartos de mis compañeros tomados de la mano entre ellos el Arón y la Cosa Rosada también las Arense también el César y la Pascal parece que el baile fue un éxito total y llegó la hora de la entrega de notas y diplomas y premios y de por favor pasen a la sala A6 a recuperar los chalecos termos y calcetines que sus hijos han dejado votados durante el año a la Andrea la mencionaron cuando llegó su turno además le habían inventado especialmente a ella un premio a la mejor lectora de la biblioteca pero la Andrea no estaba cuando terminaron los discursos todos nos comenzamos a ir de repente me crucé con la Anita María que me miró con cara de emoticón comprensivo Julito solo para que lo sepas la Andrea me pidió tu foto para llevársela ah gracias y me fui caminando por ahí hasta que llegué al patio tranquilo la primavera llegaba a su fin y esta vez el patio estaba realmente tranquilo yo era el único que caminaba por allí esa noche era la primera vez que lo pisaba y ahora después de todo lo que había pasado el zombie era fin Andrea perna Julito estás ahí Julito zombie si si te gustó este video recuerda darle like y si quieres ver más contenido tan entretenido y educativo como este suscríbete y activa la campanita chau